Un grupo de afiliados al PRD bloquean por órdenes de los presidentes municipales la calzada Zaragoza. Los municipios de Michoacán, Estado de México, Zacatecas, Durango, entre otras entidades, mantienen bloqueada la calzada Ignacio Zaragoza. La manifestación va rumbo a Río Churubusco para posteriormente llegar a Boulevard Puerto Aéreo, donde realizarán un bloqueo en la zona de aeropuerto. ¿Qué es el PRD? Cerrar el acceso de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.